El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo seguían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por las montañas, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza, ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu impuro. Después le preguntó, ¿Cuál es tu nombre? Él respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba pasiendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos dos mil animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído por aquella legión. Y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ¡Vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti! El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decapolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, hermanos, qué lindo es lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? En el Evangelio de San Marco, es del capítulo 5. Y aquí se nos presenta a este endemoniado. Primero, ¿dónde le encontramos al que está endemoniado? En los cementerios, ¿verdad? Es decir, no tiene vida, quiere decir esto. Aquí hay muchísimos elementos, simbología maravillosa. No vamos a poder, ciertamente, reflexionar sobre todo. Pero le sale al encuentro desde el cementerio un hombre poseído. Cuando estamos poseídos, en realidad estamos en el cementerio. Cementerio, lugar de los muertos. Quiere decir que estamos muertos espiritualmente. En Bahía de Venda y de Yapoñeína. Él habitaba, vuelvo a insistir, ¿dónde habita? En los sepulcros, otro elemento, el que está en el mal, queridos amigos. Muy bien, ese piñan de yeyotopá. Personas, ¿verdad? Que están en la caña, en la droga, en la mala vida, en tantas cosas negativas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Apeciteño. Nadie puede sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Y esto, queridos amigos, es una situación bastante difícil, ¿verdad? Entonces, porque esta es nuestra realidad. ¿Quién nos sujeta? ¿Quién nos ayuda verdaderamente a liberarnos de estas cadenas? Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas. Y esto es cierto, muchas veces papá, mamá, instituciones procuran ayudar a las personas para que salgan de esa situación. Pero es difícil, es difícil. Dice luego aquí, destrozaban, rompían esas cadenas. Destrozaban los grillos. Nadie podía dominarlo. El que se mete en el mal, queridos hermanos, normalmente acaba así, ¿verdad? Nadie puede dominarlo, es difícil. El que se mete también, el que comienza a ser ladrón, el que comienza a ser pocane. Así, 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 le cambiaba. Así. Oh, mondá, oh, mondá, oh, mondá. Y entonces, con manos blancas, guantes blancos, evidentemente, ¿verdad? Día y noche vagaba entre sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Esto es, queridos hermanos, consecuencia, ciertamente, de nuestros pecados, consecuencia de nuestras acciones. Pero aquí viene la segunda parte, al ver a Jesús, como siempre. Es la acción de Dios. Viene corriendo a postrarse, pero, atención, este es un postrarse de una manera que le cuestiona, ¿entienden? Es un cuestionamiento profundo, porque viene, se arrodilla, dice ante el Señor, pero su pregunta va directamente como diciendo Anina, yo te aben a la llana, si es tu ruagina. Animo a oír, si es tu ruagina. Porque se me pone ahí, te digo, a mondá pone ahí, te digo, a ver, ahí pone ahí, te digo, a ver, ahí pone ahí, te digo, a mí, te digo, ¿qué quieres de mí, Jesús, hijo de David? Te conjuro por Dios, no me atormentes. La presencia de Dios es siempre así, queridos amigos. Es decir, es un Dios que nos libera, es un Dios que nos ayuda a nosotros a darnos cuenta y a comenzar un nuevo estilo de vida. Porque Jesús ya le había dicho, sal de este hombre, ¿viste? Dei mori, su vera, dale, sal de este hombre. Es cambiar la neco, es amigo. A ver, es yo, a ver, es una y una. Y entonces el otro, ay, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Así, güey, no. Sabemos muy bien que la conversión, dejar el pecado, dejar ciertas costumbres, ciertas actitudes, es demasiado difícil. Entonces le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Aquí está, esto es legión. Cuando nosotros dejamos entrar un pecado, después vienen los otros pecados. Eso quiere decir legión. Añepenúpe cáñales, pero a pedir ya jamás otras cosas, jamás otro, jamás drogas. Añepenú con un cigarrillito, pero después me voy en cosas más pesadas. Después que me voy en eso, claro, hay que tener más que jamás mondá. Y así voy, legión. Y por eso, te dice aquí, ¿verdad? Le rogaba que no los pulsara, por favor. Bueno, y continúa, ¿verdad?, esta historia, queridos hermanos. Aquí hay mucha simbología, como les dije, lastimosamente no podemos entrar en todos los detalles. Pero el Señor nos libera. El Señor nos da la posibilidad. El Señor quiere que nosotros salgamos. Y lo que el Señor aquí nos está enseñando y nos está pidiendo es que escuchemos su voz. Que nos arrodillemos ante Él. Y que al final de cuentas, entonces, dejemos que la fuerza de su Espíritu penetre en nuestra vida. Porque es lo único que después nos dará la fuerza necesaria para poder luchar, para poder pelear contra nuestra legión. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias!